Mi papá opinó, y me imaginaba que solamente había dos cosas imposibles en la vida. La primera, ver un fantasma. Y la segunda, que yo no me destapara en la cama. Pero las vacaciones en Santa Teresita el verano pasado sirvieron para demostrar que, a veces, lo imposible se hace posible. Porque yo vi un fantasma. Y gracias a eso comencé a dormir tapado hasta las orijas. Habíamos alquilado un departamento a dos cuadras del mar en la residencia del parque. Un edificio inmenso en forma de herradura, de dos plantas y con un altillo en la terraza. Rodeado por el edificio hay un parque con pinos, hamacas y plantas trepadoras. Y también una sala de juegos donde me cansé de ganar al metegol y al ping pong. Aunque no me atreví a jugar al sapo porque Dolores sentenció. ¡Ay no! ¡Qué ridiculez! ¡Ese es un juego de viejos! En esas vacaciones me hice amigo de Dolores que tenía 13 años. Uno más que yo. Ella se convirtió en algo así como la capitana del grupo. También me caía bien Natalia aunque era terriblemente engreída. Dolores le decía, Nati, la presumida. Engreída y todo nos hicimos amigos. Al fin y al cabo tampoco creo que yo sea perfecto. Con los días, los tres nos volvimos inseparables. Cada tanto nos alejábamos del resto para contarnos cuentos de terror en la casita de madera al lado de los rosales. Así me enteré de historias increíbles como esta que relato Dolores. El caso del monstruo congelado. Hace mucho tiempo unos alpinistas descubrieron un monstruo congelado cubierto por la nieve. Aferrado a una vara de mimbre. Era todo rojo con cola de león, barba de chivo y cuernos. El jefe del grupo propuso llevarlo al museo de ciencias naturales más cercano y lo cargaron. Pasaron la noche en un refugio al calor del fuego. Al día siguiente, el monstruo congelado había desaparecido. Solo encontraron un líquido rojizo parecido al jugo de frutillas alrededor de las llamas y las varitas de mimbre. El primero que la tocó se convirtió en otro monstruo congelado igual que el anterior. Todos a su turno, por accidente o por descuido, tocaron la varita. Así, uno por uno, los alpinistas se convirtieron en monstruos. Y ese mismo día se derritieron. Este tipo de historias nos hacían cortas las largas tardes de lluvia cuando no podíamos bajar a la playa. En la residencia del parque había un casero, un señor de bigote finito, muy delgado y simpático, que parecía muy intrigado por nuestras conversaciones. Mientras todo el mundo dormía a la siesta, el hombre aparecía con su paso cancino y nos saludaba amablemente. Se presentó como Julio Luna, el primer y único casero del lugar. Voy a llamarme Don Luna nomás. Y después se agregó. ¿Así que le gustan las historias de terror? ¡Sí! Respondimos los tres a coro. Entonces no estaría mal que visiten el altillo. Está abierto y pueden ir cuando quieran ustedes. Dolores preguntó. ¿Y qué pasa con el altillo? Bueno, no pasa nada, solo que... ¿Qué, qué, 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 qué? Preguntamos todos ansiosos. Que alguna gente en ocasiones se queja por los ruidos. En fin, dicen que han oído al fantasma de un cantor que vivió en la residencia hasta su muerte. Don Luna se marchó sin darnos tiempo para hacer más averiguaciones. Los días siguientes fueron soleados y calurosos. Todos nos dedicamos a ir a la playa con nuestras familias hasta que un viento frío y unos oscuros nubarrones nos devolvieron a la casita al lado de los rosales. Decidimos aprovechar la ocasión para visitar el altillo que resultó ser un simple cuartucho húmedo con olor a astalina. Allí vimos sillones en desuso, cajas llenas de trapos y revistas, adornos que ya nadie usaría jamás y hasta muñecas con vestiditos sucios y rotos. Al prender la luz, algo se movió en alguna parte. Enseguida oí un susurro. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Dije, preparado para escapar. Sí. Todos estábamos escuchando al fantasma cantor. Mi corazón es un barco sin timón, sin timón. Entonces, dentro de un antiguo armario al que le faltaba una puerta, vimos la inconfundible figura de Don Luna. ¡Linda broma! Lo reprendió Nati. Pero Don Luna no se dio por enterado. Siguió con su show cantando mientras agitaba los brazos. Me gusta tomar el té con limón, con limón, con azúcar o con miel, un terrón, un terrón. Después vino lo asombroso, lo verdaderamente asombroso. Don Luna perdió toda su simpatía y con una voz que parecía venir del más allá o del más allá mismo, cantó. Si toco a quien me nombra, qué ocasión, qué ocasión, la convierto en una sombra como yo, como yo. Ma. Salí del armario y extendió sus brazos hacia nosotros y ¡ay! ¡Qué manera de correr! Se armó un escándalo impresionante que habrá alterado la siesta de más de uno mientras la risa de Don Luna se apagaba lentamente detrás nuestro. Mamá y papá se preocuparon mucho al escuchar mi versión de los hechos. No tardaron más de cinco minutos en hablar con el dueño de la residencia. ¿A usted le parece bien hacer este tipo de bromas? Decía papá. Un casero que se dedica a asustar a tres nenes en vez de cumplir con sus funciones. El dueño se defendió pero señor si yo no tengo casero. ¿Ah sí? Volvió a la carga papá. ¿Y ese tal Luna quién es, eh? Me lo dice en serio, hombre preguntó el dueño con una tremenda cara de asombro. Claro que sí bramó papá. El dueño se aclaró la voz y contestó con tono firme. Pues le informo, señor que mi primer y único casero el alegre el cantor el buen don Julio Luna ha muerto hace ya muchos años. Por eso pienso en todo caso que la broma me la está haciendo usted a mí. No, 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 no. Gracias por ver el video.